Hola amigos, hoy quiero presentarles desde España una entrevista especial a la gran cantautora Jeanette. Jeanette nació en Londres y se crió en California. Aunque muchos españoles todavía piensan que es francesa, eso no le ha impedido convertirse en la gran embajadora de España en todo el planeta. Un ícono pop fue niña precoz y como por arte de magia, mantiene intacta esa voz de eterna adolescente. Aún iba al colegio cuando en 1967 el éxito llamó a su puerta. Al frente del grupo Picnic desmontó cualquier teoría preestablecida y los sucesos siguieron sus grandes éxitos, interpretaciones y creaciones. Un recorrido por trayectoria con nombres muy significativos de notable aporte cultural a la música sin tiempo. Desde Mecano a la oreja de Van Gogh, pasando por Donosti Sound, Albert Pla y gran parte de la actual escena independiente. Están en deuda con ella y así lo han manifestado en más de una ocasión. Recientemente las revistas Rolling Stone y Rock Deluxe escogieron el disco de Picnic entre los mejores hechos nunca en España. Participó junto a Raúl Fernández Refre en el disco fetiche de Benidorm a Benicassim y Enrique Bunbury consiguió su primer número uno en radios americanas gracias a una versión de Frente a frente en cuyo video dirigido por el realizador J.A. Bayona aparecía al final la propia Janet. Si Picnic demostró el potencial superventas de la música alternativa Janet nos enseñó que la canción melódica puede abordarse desde una óptica pop por mucho que pasen los años seguirá teniendo siempre la edad de la inocencia. No te pierdas un conversatorio memorable con la talentosa artista Janet. En instantes Leandro Gasco presenta desde Madrid y entre anécdotas, actualidad y vivencias únicas una entrevista especial con la gran Janet. Janet, quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.